Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola y bienvenidos a Historias Vitales. Los carteles estaban listos y esperando junto a la puerta principal. Había pasado la mayor parte de los últimos días trabajando en ellos porque quería que fueran perfectos. Ahora venía la parte difícil, subir las escaleras al dormitorio principal, arrancar las sábanas de la cama, luchar con el colchón de la cama tamaño queen y medio cargarlo, medio deslizarlo por las escaleras, por el pasillo y sacarlo al jardín frente a la calle. De vuelta a la casa, subir las escaleras, lanzar los listones y las sábanas por las escaleras, seguido por ellos, y llevarlos afuera, tirándolos en una pila junto al colchón. Otro viaje al dormitorio, patear los rieles laterales y sacarlos afuera. Revisé mi reloj, 4.22. Tengo que darme prisa, necesito terminar a las 5. El cabecero y el pie de cama siguieron, y para las 4.35 la cama estaba de nuevo armada. Luego, la mesa de la cocina. Era lo suficientemente ligera como para poder moverla y cargarla, girándola de lado y angulándola por la puerta, colocándola junto a la cama en el jardín. El último artículo fue la alfombra de 6x8 de la sala de estar. La enrollé y la coloqué junto a los otros artículos en el jardín, erigí los carteles y noté con orgullo que sólo eran las 4.55. Quedan 10 minutos para que mi esposa llegue a casa. Caminé hasta el medio de la calle y me di la vuelta para contemplar mi obra maestra. Se veía tan hermosa que casi me hizo llorar, la cama matrimonial de mi esposa y mía, la mesa de la cocina y la alfombra, los tres lugares que sabía con certeza que mi esposa y su amante habían usado repetidamente durante los últimos seis meses. Y los carteles, tan perfectos, lo suficientemente altos como para estar fuera de su alcance. Uno por uno, los leí. El gran cartel frente a los muebles decía, Estos artículos son tuyos para llevar, gratis. Ya no son deseados en esta casa. Si puedes soportar el hedor del adulterio y los votos rotos, ayúdate. El cartel sobre la cama decía, En esta cama, mi esposa rompió repetidamente sus votos matrimoniales y tiró nuestro matrimonio al tener intimidad con su amante dos veces por semana durante los últimos seis meses. Esta tarde fue su encuentro más reciente, y el olor de sus cuerpos aún se aferra a las sábanas. Sobre la mesa de la cocina estaba el cartel que decía, Mi esposa y su amante a menudo tenían íntimo en esta mesa, generalmente solo unas pocas horas antes de que me sirviera la cena. Sobre la alfombra estaba el cartel que decía, Mi esposa y su amante parecían preferir esta alfombra para sus diversiones. A cada cartel le había engrapado una foto de 17x24 pulgadas de la pareja adúltera consumando su unión en el mueble correspondiente. Había un quinto cartel fijado un poco detrás de la mesa que decía, El amante de mi esposa es su jefe, Greg Allen, de Miche y Price and Allen Realty. Está casado y tiene tres hijos. No creo que su esposa sepa nada de esto, pero pronto lo sabrá. A las 4.57, justo a tiempo, ella llegaría en cualquier momento. Me di la vuelta y miré a mi alrededor y encontré un grupo de vecinos ya reunidos para ver lo que estaba haciendo. Varios autos se habían detenido y más de una persona estaba hablando por teléfono, ya sea llamando a sus amigos para que vinieran a echar un vistazo o llamando a la policía para que me arrestaran por fomentar la indecencia pública. Saludé casualmente al grupo que se estaba formando y entré en la casa, cerrando la puerta detrás de mí. A las 5.5 pm en punto, vi el coche de mi esposa girar en la esquina al final de la cuadra y reducir la velocidad de inmediato, al ver a toda la gente reunida cerca de nuestra casa, mirando algo en nuestro jardín y hablando y riéndose entre ellos. Lentamente, condujo hasta la casa que habíamos compartido durante los últimos 10 años y se detuvo frente a ella, mirando la vista de los muebles y los carteles en nuestro jardín, prestando, estoy seguro, especial atención a las grandes fotos de ella y su jefe, Greg Allen, teniendo íntimo sus rostros máscaras de lujuria y placer, incluso a través de la ventana de su coche. En la ventana de mi casa, y con toda la conversación de las 40 o 50 personas que estaban alrededor mirando, todavía escuché su grito, «¡No! ¡Oh, Dios, no!». Finalmente, sus ojos se movieron de los carteles a la ventana del frente de la casa donde me vio de pie. Nos miramos. Parecía devastada, su rostro pálido como una hoja. Pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Parecía preguntarme por qué. Yo tenía la misma pregunta para ella. La observé por unos segundos, luego me alejé de ella, cerrando las cortinas detrás de mí. Supongo que en este punto debería explicar cómo mi esposa, Serri, y yo llegamos a este trágico lugar. Mi nombre es Jack Meyer. Conocí a Serri en la universidad, en nuestro tercer año. Un amigo en común sugirió que nos conociéramos, y cuando nos encontramos por primera vez, me quedé prendado. Serri no era una mujer hermosa en el sentido clásico, pero era tan condenadamente linda y sexy, 1.57 metros de altura con hermosos ojos azules y cabello rubio ceniza hasta los hombros. Su cuerpo era pequeño pero perfectamente proporcionado, y su cintura diminuta me cautivó. Aunque ella no lo sabía en ese momento, ya me tenía, y la idea de que no la ganaría nunca cruzó por mi mente. Serri y yo comenzamos a salir, y en pocas semanas, éramos pareja. Un mes después de que nos conocimos, hicimos el amor por primera vez, y fue como nada que hubiera experimentado antes. Estaba obsesionado con Serri y no podía tener suficiente de su cuerpo. Ninguno de los dos éramos vírgenes en nuestra primera vez, pero estábamos lejos de ser experimentados, y nos deleitábamos en los cuerpos del otro. Todo lo que probábamos parecía convertirse en nuestro favorito. Creo que es seguro decir que estábamos tan profundamente enamorados como dos personas pueden estarlo. Nos casamos justo después de graduarnos y nos mudamos a nuestro primer hogar, un condominio en Van Nys. Serri obtuvo su licencia de bienes raíces y comenzó a trabajar con una de las agencias más destacadas de la zona. Yo utilicé mi título en ingeniería para conseguir un buen puesto en una empresa de fabricación electrónica, y nos asentamos en una vida que pensé era perfecta. Durante los siguientes 13 años, compartimos una vida fabulosa juntos, primero en nuestro condominio, luego, a medida que nuestros ingresos aumentaban, compramos la casa de nuestros sueños y comenzamos nuestra familia. Primero vino Shelby, ahora de ocho años, luego, dos años después, llegó Ryan, quien ahora tiene seis. Serri y yo amábamos a esos dos niños hasta la distracción, vivíamos el uno para el otro y para nuestra familia. Entonces, ¿qué pasó? Ojalá pudiera decirte. Ojalá pudiera decir que capté las pequeñas señales que me decían que algo estaba mal, pero no lo hice. Estaba totalmente ajeno, viviendo en un mundo de amor y confianza absolutos con mi esposa. Tomó una casualidad para informarme de lo que estaba sucediendo, una casualidad provocada por nuestra hija Shelby enfermándose en la escuela. Era un jueves, y recibí una llamada poco antes del mediodía de la enfermera de la escuela, que me informó que Shelby había contraído lo que parecía ser gripe. En ese momento, estaba en medio de una reunión de personal y le pedí a la enfermera que por favor llamara a mi esposa. La enfermera me dijo que había intentado llamar a Serri en su oficina, donde le informaron que mi esposa estaría fuera la mayor parte del resto del día. Intentó nuestra casa, pero no hubo respuesta, así que dejó un mensaje. Luego su celular, solo para ser dirigida a su buzón de voz, por lo que me llamó a mí. Como era importante que mi hija fuera recogida lo antes posible, me disculpé con mi personal y conduje lo más rápido que pude hacia la escuela de Shelby, donde la recogí y me dirigí a casa. Cuando llegamos y abrí la puerta del garaje, me sorprendió ver un coche que no reconocía aparcado en mi lugar, junto al de mi esposa. Al instante, sentí un nudo en la garganta y mi estómago comenzó a revolverse. No, no podía ser, me dije. Mi esposa, la mujer a la que amaba más que a mi propia vida, no podía estar teniendo una aventura. No era posible. Pero aún así, ¿por qué había un coche extraño en el garaje con la puerta cerrada? Algo estaba muy mal, y tenía que averiguarlo. Y no podía permitir que mi hija se enterara conmigo. Quédate en el coche un minuto, Shelby, le dije. ¿Pero por qué? Quiero ir a la cama, se quejó. Lo sé, cariño, pero creo que el exterminador está aquí rociando la casa para eliminar insectos, y el spray te haría sentirte aún peor. Le mentí, la primera mentira que le había dicho a mi hija. Déjame revisar primero, y luego vendré a buscarte. Papi, ¿qué pasa? Nada, Shelby, estoy bien. Solo que el olor en la casa reclamente me molestó, me afectó. Estoy bien. No te preocupes. Estoy bien. Dejé a Shelby con su abuela, diciéndole que la recogería en un par de horas. No le expliqué nada a mi madre sobre lo que había presenciado, solo le pedí que cuidara de Shelby hasta que volviera del trabajo. Estuve tentado de regresar a mi casa y enfrentarme a la pareja infiel, pero decidí que necesitaba más que solo una confrontación. Necesitaba venganza. Y mientras conducía de regreso a mi oficina, comencé a formar los planes que arruinarían a mi esposa y a su jefe para siempre. La empresa de electrónica para la que trabajaba tenía varias divisiones. Yo era un ingeniero senior en la división de equipos médicos y compartíamos un gran complejo con otra división que diseñaba y construía equipos de seguridad comercial. Cuando llegué a mi oficina, le dije a mi secretaria que me asegurara de no ser molestado por el resto de la tarde, luego levanté el teléfono y llamé a mi homólogo en la división de seguridad. Dan Tyler era un ingeniero sobresaliente y había sido un buen amigo desde la universidad. Le dije que necesitaba verlo de inmediato y me dijo que estaba de camino a mi oficina para dejar unos planos que debían ser copiados y que me vería en media hora. Le dije a mi secretaria que Dan podía entrar en mi oficina tan pronto como llegara, y fiel a su palabra, tocó a mi puerta 20 minutos después de nuestra conversación telefónica. ¿Qué pasa, Jack? preguntó al entrar y cerrar la puerta. Pareces como si hubieras perdido a tu mejor amigo. Creo que lo he hecho, Dan, y necesito tu ayuda. Cualquier cosa, Jack. ¿Qué está pasando? Acabo de atrapar a mi esposa y a su jefe teniendo íntimo en mi casa, en mi cama. Maldita sea, Jack, estás bromeando. Ojalá lo estuviera. Tuve que recoger a mi hija en la escuela, y cuando llegué a casa, había un coche extraño en mi garaje. Me colé y los encontré en nuestro dormitorio, en nuestra cama. No podía creerlo, pero es cierto. Eso no debería pasarle a nadie. ¿Qué pasó cuando los enfrentaste? No los enfrenté. Quería hacerlo, pero mi hija está enferma, y no podía arriesgarme a que los viera. Así que la hice esperar en el coche mientras yo revisaba. Después de verlos juntos, me fui en silencio y llevé a Shelby a la casa de mi madre. ¿Qué vas a hacer? No estoy muy seguro, pero sé que necesito pruebas. Necesito audio y video de ellos la próxima vez que lo hagan, y ahí es donde entras tú. Necesito cámaras de seguridad y micrófonos, algo pequeño que pueda esconder en varias habitaciones de la casa que grabe todo lo que sucede. Creo que puedo ayudarte con eso, Jack, pero ¿cómo sabes que habrá una próxima vez? Tal vez esta fue una situación única donde las cosas se salieron de control. No hay ninguna posibilidad, Dan. Hablaron sobre el hecho de que lo han estado haciendo regularmente durante los últimos seis meses. No sé si siempre van a mi casa, pero estoy dispuesto a apostar que sí. Los hoteles dejan rastros de papel que ninguno de los dos puede permitirse, y la esposa de su jefe se queda en casa. Así que eso deja solo mi casa disponible cuando estoy en el trabajo y los niños están en la escuela. Hablamos unos minutos más, y luego nos pusimos manos a la obra. Dan dijo que tenía acceso a una nueva línea beta de cámaras y micrófonos en miniatura inalámbricos que funcionarían con mi laptop o computadora de casa. También tenía una pequeña grabadora activada por voz que podía poner debajo del asiento del coche de Sherry para capturar cualquier conversación que pudiera tener mientras conducía. Solo captaría su lado de la conversación, pero era mejor que nada. Le di las gracias y le dije que recogería todo en su oficina al día siguiente. Volver a casa esa noche fue lo más difícil que había hecho en mi vida. No tenía idea de si podría enfrentarme a mi esposa y actuar como si nada hubiera pasado. Pensé que lo mejor que podía hacer era hacerle creer a Sherry que no me sentía bien, lo cual era verdad. Recogí a Shelby de casa de mi madre, y cuando llegué a casa, Sherry estaba preparando la cena en la cocina. Cuando vio que tenía a Shelby conmigo, se puso frenética. ¿Dónde has estado? ¿Y por qué no me llamaste para decirme que Shelby estaba enferma? Acabo de escuchar el mensaje de la enfermera en el contestador automático. La escuela intentó llamarte, Sherry, pero por alguna razón no estabas disponible. Llamaron a tu oficina y les dijeron que no estabas allí. Luego intentaron el teléfono de casa y dejaron un mensaje. Incluso llamaron a tu móvil, pero fue al buzón de voz. Oh Dios, debí haberlo apagado accidentalmente cuando estaba mostrando casas. No tuve ni un minuto para mí en todo el día. Sí, estoy seguro de eso. Demasiado ocupada teniendo íntimo con tu jefe como para preocuparte por tu hija. Sherry abrazó a Shelby y le dijo cuanto lo sentía, luego la ayudó a ir a su cama. Puede que mi esposa sea una completa bruja, pero ama a sus hijos. Yo era el que parecía ser el impedimento para su felicidad. Bueno, eso iba a cambiar, y muy pronto. Sherry acostó a nuestra hija y volvió a la cocina para preparar sopa para ella y terminar de hacer la cena para el resto de nosotros. Yo tampoco me siento bien, le dije. Creo que dormiré en la habitación de invitados esta noche, por si acaso estoy contagiado. Sherry me tocó la frente. Te sientes un poco húmedo, cariño, y te ves pálido. Sí, pensé. Pálido y húmedo. Eso es lo que pasa cuando descubres a tu esposa teniendo íntimo con otro hombre en tu cama. No le respondí, solo me di la vuelta y subí las escaleras. Fui primero a la suite principal. Odiaba entrar allí, pero necesitaba mis cosas de afeitar, cepillo de dientes y ropa para trabajar al día siguiente, así que me obligué a entrar en la habitación. Una ventana estaba abierta, el olor a íntimo se había ido, y la cama estaba hecha. Debió haber cambiado las sábanas. Me mataba verlo todo. En mi mente veía a su jefe teniendo íntimo con ella mientras ella le decía lo bueno que era y que le pertenecía a él y solo a él para siempre. La ira surgió dentro de mí como una ola, pero la reprimí. Tenía que mantener la calma hasta que pudiera desatar el infierno sobre sus cabezas, y lo haría. Eso era una garantía. Recogí los artículos que necesitaba y me dirigí al dormitorio de invitados, cerrando la puerta detrás de mí. Me desnudé y me metí en la cama. Mi cuerpo se sentía rígido. Quería llorar, pero lo reprimí. Tenía una misión que cumplir, y no podía permitir que las emociones se interpusieran en mi camino. Durante horas, estuve allí en la oscuridad sin poder conciliar el sueño. Mi esposa entró en la habitación después de haber dado de comer a los niños y acostarlos. Fingí estar dormido. Me tocó la frente con la palma de su mano y luego se fue de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Cerri siempre llevaba a los niños a la escuela, así que me levanté temprano, me duché y salí de la casa antes de que ella se levantara. Estoy seguro de que le pareció extraño, pero solo le diría que necesitaba recuperar las horas perdidas ayer cuando me sentía mal. Francamente, no me importaba lo que ella pensara en ese momento. Solo quería salir, salir de lo que hasta ayer pensaba que era un matrimonio hermoso construido sobre la lealtad, honestidad y compromiso de por vida. ¡Qué trágicamente equivocado estaba! Llegué al trabajo antes de que llegara el personal de la oficina, hice una olla de café y comencé a trazar mis planes. Sabía que tendría que cancelar nuestras tarjetas de crédito conjuntas, transferir la mitad de nuestras cuentas corrientes y de ahorro conjuntas a otro banco bajo mi nombre. Cambiaría mi testamento, los beneficiarios de mi seguro de vida y 401k, eliminando a Cerri y nombrando solo a Shelby y Ryan. Parece tan poco lo que hay que hacer para disolver los últimos 13 años de mi vida. Debería ser más difícil, y en el fondo, supuse que en algún momento lo sería. También sabía que necesitaba encontrar un buen abogado de divorcio para tratar de evitar que Cerri me exprimiera hasta la última gota. Este era un estado con divorcio sin culpa, así que el adulterio no influiría en el acuerdo financiero. Sin embargo, podría ayudarme a mantener a mis hijos. Cerri había demostrado lo poco importante que soy en su vida, pero era una buena madre, y no quería mantenerla alejada de sus hijos. Solo quería la custodia compartida para seguir siendo una parte importante en sus vidas también. Hice todo lo posible por no pensar en nuestra vida amorosa y en lo humillante que era escuchar a mi esposa decirle a su amante lo superior que era a mí en todos los sentidos. Sabía que si me permitía pensar en eso ahora, empezaría a dudar de mí mismo, y no podía permitírmelo todavía. Sabía que eso vendría más tarde, y cuando finalmente me golpeara, probablemente me destruiría. Con mi lista terminada, llamé a la oficina de Dan. Estaba allí y me dijo que tendría todo lo que necesitaba para el mediodía. Incluso vendría conmigo para ayudarme a instalar todo y asegurarse de que supiera cómo usarlo. Traté de concentrarme en sacar algo de papeleo de mi escritorio cuando sonó mi celular. Pude ver que era Cerri, así que después de tres timbrazos, contesté. Su voz nunca dejó de hacerme sentir cálido, pero esta vez la calidez solo fue un preludio a la ira ardiente. Hola, cariño, ¿cómo te sientes?, me preguntó con su voz más amorosa. Todavía un poco enfermo del estómago, le dije. Si supieras lo enfermo que estoy. Estoy preocupada por ti, cariño. Te fuiste esta mañana antes de que pudiera revisarte. Sí, tengo muchas cosas que necesito hacer y no mucho tiempo, así que vine temprano. Por favor, Jack, cuídate. No sé qué haría si te pasara algo. Tú, Shelby y Ray Jansson toda mi vida. Tienes una manera muy extraña de mostrar eso, pensé para mis adentros, pero lo que le dije fue, sí, estaré bien. Solo necesito sacarlo de mi sistema. Bueno, si te sientes mejor esta noche, se me ocurre una buena manera de hacer que todo sea mejor para ti. La bruja, pensé, y pensar que he sido tan estúpidamente ciego que solía caer en su trampa sin dudarlo. Pero ya no. Estaba a punto de recibir todo lo que se merecía. Solo tenía que esperar mi momento. Claro, veremos cómo me siento. Cariño, si necesitas algo de mí, solo llámame. Estaré en la oficina todo el día hoy. Eso es lo que necesitaba escuchar. Llamé a Dan. Dijo que tenía todo listo y que debería reunirme con él en la puerta del muelle de carga. Cargamos todo en la camioneta de Dan, y con los dos trabajando en la instalación, lo teníamos todo en su lugar y probado para las 3.30. Luego instalé el software en mi PC de la oficina en casa y configuré una carpeta segura para recopilar y almacenar todo lo que las cámaras y micrófonos recogieran. Instalamos micrófonos y cámaras en la sala de estar, la cocina, la habitación de invitados y, por supuesto, la suite principal, prestando especial atención a esa habitación con cuatro cámaras que capturarían prácticamente todo lo que sucediera allí. Como último pensamiento, también instalamos una cámara y un micrófono en el baño principal por si la amorosa pareja decidía ducharse juntos después de su encuentro e intimidad. Todo se activaba autópticamente por movimiento, con las cámaras encendiendo los micrófonos. Estaba listo. Esa noche fue la más dura de mi vida. No pude convencerme de seguir con la rutina de la enfermedad, así que después de la cena, dormidos, seguí obedientemente a mi esposa a nuestra habitación donde me di vuelta de lado, dándole la espalda y fingí dormir. Cerri parecía perturbada ya que siempre nos acurrucábamos antes de dormir. Se acurrucó contra mi espalda, colocando su brazo sobre mí. —¿Algo anda mal, mi amor? —me preguntó. —No, Cerri —le dije. —Siempre me ha satisfecho. —Sólo me pregunto a veces si soy lo suficientemente hombre para ti. —Jack, ¿por qué dices esas cosas? —Sabes que siempre has sido suficiente hombre para mí. —Mi vida terminaría si algo te pasara. —Nunca necesitaré a nadie más mientras te tenga a ti. —Eres mi amante perfecto, Jack. —Siempre lo has sido y siempre lo serás. —Sí, supongo que a veces es difícil creer eso, respondí. —¿Qué te pasa? —Nada, Cerri. —Sólo estoy cansado, dije, cerrando los ojos e intentando dormir. Un rato después, escuché a Cerri llorar suavemente. No sentí lástima por ella, pero me pregunté si lloraba por vergüenza de lo que estaba haciendo o porque sentía que yo estaba siendo cruel con ella de nuevo. Me levanté antes que ella y aproveché para instalar la grabadora de voz bajo el asiento de su coche. También revisé el video y el audio del equipo instalado y me aseguré de que todo lo que habíamos capturado la noche anterior se grabó claramente, incluso con las condiciones de poca luz en nuestro dormitorio. Cuando Cerri se levantó, al principio estaba un poco cortante, diciéndome que había dicho algunas cosas la noche anterior que habían herido sus sentimientos. Luego, me dio un beso en la mejilla y su humor cambió a uno alegre. Supongo que fue porque tenía planes para esa tarde con su jefe. Le serví una taza de café y le dije que estaría encerrado en mi oficina todo el día. Ella me dijo que tenía que pasar toda la tarde mostrando varias casas y que estaba bastante segura de que iba a cerrar una gran venta, pero que aún así podría recoger a Shelby y Ryan después de la escuela. Con un beso en la mejilla, me dirigí hacia la puerta del garaje solo para escuchar a Cerri decir. Jack, olvidaste decirme que me amas, cariño. Sabes lo importante que es para mí escuchar que me lo digas cada mañana antes de comenzar el día. Lo siento, Cerri. Supongo que a estas alturas deberías saber cómo me siento por ti. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Está bien, te perdono esta vez, pero una chica necesita escuchar a su hombre decirle que la ama. No lo olvides. Prometo que no lo olvidaré y salí. Sí, le diré a alguna chica cuánto la amo si alguna vez encuentro a otra en la que pueda confiar lo suficiente como para enamorarme. La información que Cerri me dio sobre mostrar casas toda la tarde me llevó a creer que probablemente pasaría un rato con el verdadero amor de su vida. Esperaba que así fuera. Estaba cansado de jugar juegos. Quería que todo este desastre terminara de una vez por todas. Pasé la mañana haciendo algo de trabajo en mi oficina, aunque no dejaba de mirar el reloj. Finalmente, al mediodía, le dije a mi secretaria que me ausentaría por unas horas y puse en marcha mi plan. Tomé una camioneta de la empresa y me estacioné al otro lado de la calle de mi casa, donde esperé a ver qué sucedía. No fue hasta casi la una cuando vi que el coche de Cerri se acercaba a la casa, abría la puerta del garaje y estacionaba en su lugar habitual. Cuando salió de su coche y entró en la casa sin bajar la puerta del garaje, pensé que o bien iba a salir de nuevo enseguida o estaba esperando a alguien. Diez minutos después, descubrí que estaba esperando a alguien, cuando el mismo coche que había visto el día que lo sorprendí juntos apareció en nuestra entrada y se metió en el garaje, tomando mi lugar, tal como había tomado mi lugar en el cuerpo de mi esposa. Lo vi salir del coche y cerrar la puerta del garaje. Debo admitir que tenían agallas para ser tan descarados al encontrarse en mi casa y en mi cama para llevar a cabo su aventura. Eso solo me demostró que ambos creían que no había forma de que fueran descubiertos. O bien, habían llegado a la conclusión de que no les importaba si eran descubiertos o no. Bueno, pronto descubrirían lo equivocados que estaban en ambos aspectos. Habían sido atrapados, y me aseguraría de que ambos se preocuparan mucho por eso. Con esta prueba final de la infidelidad de mi esposa y sabiendo que pronto tendría toda la evidencia visual que necesitaba de su sucia aventura, finalmente permití que las lágrimas cayeran. Durante trece años, había estado convencido de que mi amorosa esposa nunca me engañaría, tal como yo nunca la engañaría a ella. Y con las lágrimas vinieron las primeras dudas. ¿Era el tan superior como amante? Vi que no era más grande que yo. Tal vez era más guapo, aunque ninguno de los dos ganaría premios de belleza. ¿Por qué arriesgaría destruir nuestro matrimonio y el suyo también, cuando debía darse cuenta de que no había forma de que yo no le contara a su esposa exactamente lo que los dos estaban haciendo? Deseaba con desesperación entrar en la casa y confrontarlos, pero ¿para qué? ¿Qué lograría con eso? Los atraparía en el acto, pero diablos, ya lo había hecho una vez. Pero ellos no eran conscientes de ello. ¿Me sentiría mejor golpeando al amante de mi esposa? Sí, pero probablemente iría a la cárcel por ello y, francamente, a estas alturas, ninguno de los dos valía la pena. Mi única preocupación era cómo todo este horror afectaría a mis hijos y a los suyos también, ya que estaba preparado para destruirlo, tal como él me había destruido a mí. Alrededor de las 2.30 debieron haber terminado, porque la puerta del garaje se abrió y el amante de mi esposa sacó su coche y se fue. Quince minutos después, mi esposa hizo lo mismo, cerrando la puerta del garaje detrás de ella. Sabía que volvería a casa con los niños a las 3.30, así que rápidamente estacioné en el garaje y me dirigí a mi oficina en casa. No quería tomarme el tiempo de revisar todas las grabaciones de las cámaras, solo quería asegurarme de que la evidencia que necesitaba estuviera a salvo en mi disco duro. Después de 10 minutos, había visto suficiente. No era una repetición total de la última vez que estuvieron juntos, pero fue increíblemente gráfico. Empezaron teniendo íntimo en la mesa de la cocina, donde yo comía mis comidas. Se rieron de cuántas veces habían imaginado si alguna vez me daría cuenta de que estaba comiendo en el mismo lugar exacto donde él había tenido íntimo con ella tantas veces. Después de eso, se trasladaron a nuestro dormitorio, pero no antes de que su amante sugiriera hacerlo en la habitación de mi hija, solo para cambiar de escenario. Mi esposa se enfureció por eso, diciéndole absolutamente que no. Ya era bastante malo que le permitiera frotarme la cara en ello, pero las habitaciones de sus hijos siempre estarían fuera de límites. Al menos, parecía tener algunos principios, aunque no cuando se trataba de mí. En el dormitorio, comenzaron de nuevo. Noté que ninguno de los dos dijo que se amaban, pero mi esposa sí continuó diciéndole a su jefe que era, con mucho, el mejor amante que había tenido. Como acto final, aunque no podía entender inmediatamente por qué, se trasladaron a la alfombra junto a la chimenea en la sala de estar, donde él la hizo de nuevo. Una vez que terminaron, me pareció extraño que no se tomara el tiempo de cambiar las sábanas, pero supuse que lo haría cuando trajera a los niños a casa a las 3.30. Eso le dejaba tiempo suficiente para ventilar la habitación y limpiar la evidencia. Como rara vez llegaba a casa antes de las 6, sabiendo que la evidencia que necesitaba estaba segura en mi disco duro, apagué el sistema y salí de la casa sin siquiera molestarme en revisar el desastre que asumía aún estaba presente en la cama de mi matrimonio. Había visto suficiente, y aunque mi corazón estaba endurecido contra mi esposa, aún me sentía mal por dentro, un malestar que pronto fue reemplazado por una rabia y odio ardientes. Creo que incluso sonreí, sabiendo el infierno que estaba a punto de desatar sobre ambos. Regresé al trabajo y le conté todo a Jim. Al igual que yo, aún no podía entender cómo una esposa tan supuestamente amorosa como Sherry podía hacer lo que ahora estaba perfectamente claro que estaba haciendo. No solo había roto nuestros votos sagrados, sino que se había esforzado por humillarme tanto como fuera posible ante su amante, siempre haciéndole saber que él era un mejor amante, más hombre, la única persona que podía completarla. Todos esos pensamientos sumieron mi alma en un abismo profundo de dolor y desesperación del cual sabía que tenía que salir para poder terminar mi tarea de destruirlos a ambos. Necesitaba encontrar un buen abogado de divorcios, y Dan sugirió que contactara con el bufete de abogados que la empresa utilizaba para ver si podían recomendar a alguien. Hablé con uno de los abogados corporativos que conocía en el bufete, y me dio tres nombres de abogados de divorcios que, según él, tenían un historial exitoso en la protección de los derechos de los esposos. El primero al que llamé estaba a punto de jubilarse y no aceptaba nuevos clientes, pero el segundo dijo que haría un hueco para verme a la tarde siguiente a las tres. Con eso resuelto, me propuse cancelar las tarjetas de crédito, cambiar los beneficiarios y mover dinero a la mañana siguiente. Cuando llegué a casa esa noche, Sherry estaba en la cocina preparando la cena mientras los niños hacían sus tareas en sus habitaciones. Llevaba un vestido amarillo de verano, y se veía hermosa. Por un momento, pensé que mi corazón se rompería de nuevo. Estaba sonriendo y parecía tan feliz, supuse que era su habitual buen humor después de una tarde placentera. —Hola, cariño, ¿cómo está mi hombre? —Espero que hayas tenido un día tan bueno como el mío —me dijo, haciendo que levantara las cejas con sorpresa. —Mi día fue interesante, no tan bueno, en realidad, pero descubrí varias cosas interesantes de las que no estaba al tanto. —¿Por qué fue tan genial el tuyo? —pregunté, sabiendo muy bien por qué estaba de tan buen humor. —Hice una venta —dijo— la primera de esta semana, pero creo que podría haber otra el jueves cuando muestre más casas. —Supongo que este ha sido tu día de suerte —le dije sin mucho entusiasmo. —¿Algo más especial hoy? —¿Conociste a alguien interesante o especial? —pregunté. —Ella me miró con extrañeza. —No, cariño, solo el trabajo habitual para pasar el día y poder volver a casa y estar con mi familia. —Sabes que ahí es donde está mi corazón. —Asentí con la cabeza. —También sé dónde están tu y sir, o al menos donde estuvieron, pensé mientras subía a nuestro dormitorio para cambiarme de ropa. Mientras me cambiaba, noté que las sábanas habían sido cambiadas y que la habitación estaba ventilada. Todavía había agua en el suelo de la ducha, y se lo mencioné cuando volví a la cocina. —¿Te duchaste en algún momento de la tarde? —Ella saltó físicamente con mis palabras y se giró hacia mí, con una mirada culpable en su rostro. —No, por supuesto que no, tonto. —¿Por qué haría eso? —No lo sé, pero hay agua en el suelo de la ducha, y nunca se queda allí más de unas pocas horas. —Oh, probablemente el desagüe se está atascando otra vez, dijo. —Quizás, pero lo limpié hace un par de semanas. —Quizás alguien está colándose en la casa para tener un encuentro con su amante, y se ducha después de haber tenido una buena sesión de íntimo, dije. Esta vez, se quedó inmóvil durante varios segundos. No se giró para mirarme, solo siguió mirando el mostrador con la cabeza baja, luego continuó separando la lechuga para la ensalada. —Vaya, Jack, ciertamente tienes una imaginación vívida para inventar algo así. —Sí, ese soy yo, señor imaginación, o tal vez sea ESP. —A veces pienso que puedo leer la mente de las personas. —Bueno, si pudieras leer mi mente, verías cuánto te amo, e intentó reír, pero sonó forzado. —Estaré en mi oficina. —Avísame cuando la cena esté lista, le dije, y se giró ligeramente y me miró. Parecía preocupada. La cena fue tranquila, no hubo mucha conversación. Cerri parecía sorprendida cuando tomé su lugar habitual en la mesa y la hice sentarse en mi lugar normal, donde había tenido íntimo con su jefe unas horas antes. —Jack, siempre comes en ese lugar de la mesa. —¿Por qué cambiar ahora? —Oh, es agradable tener un cambio de escenario de vez en cuando, le dije. Cerri me miró de manera extraña, y cuando se sentó, no comió mucho, solo empujó la comida en su plato. Durante la cena, los niños hablaron sobre su día, pero Cerri y yo solo escuchamos en su mayor parte, haciendo comentarios apropiados de vez en cuando. Después de que todos ayudamos a limpiar los platos, volví a mi oficina para trabajar en mi proyecto. Revisé las grabaciones de ese día y seleccioné capturas de pantalla adecuadas que podría convertir en fotografías. Las descargué a un archivo de fotos para poder hacer impresiones grandes en mi Epson T3000. Luego, cuidadosamente elegí las palabras para los carteles que crearía con las fotografías. Solo quedaba ver a mi abogado para iniciar el divorcio, poner mis finanzas en orden y esperar hasta la próxima vez que mi esposa y su amante visitaran mi casa. Cuando finalmente me fui a la cama esa noche, Cerri ya estaba dormida, o al menos fingía estarlo. Estaba bastante seguro de que mis acciones esa noche le habían dado algo en qué pensar, aunque no importaba. No había nada que pudiera decir o hacer que se acercara a cambiar mi decisión de divorciarme de su infiel trasero. Y había un pequeño bono en el hecho de que creo que la había puesto al menos un poco nerviosa. Hoy era martes, y ella mencionó que creía que haría otra venta el jueves, así que tomé eso como la señal de que ella y su amante se reunirían ese día. Ese sería también el día en que los destruiría. Luego, a la mañana siguiente, nuevamente me levanté temprano, me duché y me fui antes de que Cerri se despertara. Tenía mucho que hacer, y quería darme todo el tiempo posible para hacerlo. Mi cita con mi abogado no era hasta las 3, así que tenía tiempo suficiente para resolver todos los asuntos financieros. Mi primera parada fue en Recursos Humanos, donde cambié el beneficiario de mi seguro de vida y 401k de Cerri a Shelby Irayan. Recibí algunas miradas extrañas de la mujer que me ayudó, pero no sentí que le debía a ella ni a nadie más una explicación por mis acciones. Mi siguiente paso fue cancelar todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y obtener otra a mi nombre. Luego fue el momento de ir al banco, donde transferí la mitad del dinero en nuestras cuentas conjuntas de cheques y ahorros a otro banco a mi nombre. Sabía que debía hacer algo respecto a nuestra casa, pero estaba bastante seguro de que los tribunales dejarían que Cerri se quedara allí con los niños, así que pospuse cualquier acción en ese frente hasta que tuviera la oportunidad de consultar con mi abogado. A las tres, me reuní con mi abogado y me pareció un tipo bastante simpático. Me advirtió que, dado que estábamos en un estado de divorcio sin culpa, podía esperar que ella obtuviera la custodia de Shelby Irayan y que perdería la casa y la mitad de todo lo demás a favor de mi esposa, incluso si tenía pruebas de su infidelidad. Le expliqué cómo quería que redactara la petición, y cuando me dijo que nunca lograría quedarme con casi todo, le dije que no se preocupara. Estaba bastante seguro de que podría convencerla de aceptar lo que yo quisiera. No estaba contento, pero accedió a mis demandas, diciéndome que tendría todo listo para entregarle los papeles a ella el viernes por la mañana. También le pedí que preparara documentos para presentar una demanda contra su jefe y la empresa de la que era copropietario por destruir deliberadamente mi matrimonio. Esos documentos también estarían listos para el viernes por la mañana. Todo estaba listo. Cuando llegué a casa esa noche, fui frío con Sherry. Francamente, ya estaba harto y solo quería que todo terminara para poder seguir con mi vida. Sabía que aún quedaba mucho dolor y tristeza por venir, pero comprendía que no había vuelta atrás. De alguna manera, finalmente estaría compartiendo el dolor y el sufrimiento con mi futura exesposa y su amante. Después de una cena tranquila con poca conversación, me retiré a mi refugio, imprimí las fotos de los amantes que iba a usar y creé los carteles, logrando todo sin interrupciones. También tuve tiempo para escribir una carta a la esposa de Greg Allen, adjuntando impresiones de 4x5 de las grandes fotos que estaba usando en los carteles y diciéndole que tenía mucho video para proporcionarle en caso de que decidiera divorciarse de su esposo, como yo estaba haciendo con mi esposa. Poco después de las 11, fui a nuestro dormitorio para asegurarme de que Sherry estuviera dormida, luego fui a su coche, recuperé la grabadora de voz activada de debajo de su asiento, retrocedí la cinta y escuché lo que había en ella. Sólo escuchaba un lado de las conversaciones y parecía haber varias llamadas de negocios reales, pero había una que parecía ser con Greg. Te amo. Gracias de nuevo por esta tarde. Yo también. Siempre te extraño después de estar juntos. Sí. Oh, Dios mío, que será una semana juntos. Cielo. Sí. Quizás pronto podamos inventar una convención de bienes raíces a la que absolutamente debamos asistir. Me volverás loca. Sí, bebé, solo tú. Sabes, si no tuviera que darle íntimo a Jack de vez en cuando para mantenerlo contento, sería tuya exclusivamente. Sí, cariño, estamos listos para el jueves por la tarde. No puedo esperar tampoco. Adiós, bebé. Me sorprendió descubrir que lo que ella dijo no me dolió tanto como antes. Tal vez aún había esperanza para mí. Poco sabía ella lo pronto que sería suya para siempre. Y, por supuesto, el hecho de que estaba a un día de destruir sus dulces vidas me daba una sensación cálida. La venganza, estaba descubriendo, era una medicina poderosa. Reemplacé la cinta con una nueva y volví a colocar la grabadora debajo de su asiento, donde esperaba que grabara evidencia de su traición. Al día siguiente, cuando su mundo se derrumbara, casi no dormí. No porque estuviera desconsolado, ya había superado eso. No, tuve problemas para dormir, anticipando todo lo que esperaba que sucediera al día siguiente. Por última vez, me levanté de la cama mientras Sherry seguía durmiendo. Me quedé mirando a la mujer que había sido el amor de mi vida, la madre de mis hijos, la mujer con la que esperaba pasar el resto de mi vida. Las lágrimas llenaron mis ojos al darme cuenta de que había dormido con ella por última vez. Nunca más volvería a hacerle el amor, nunca más nos acurrucaríamos o hablaríamos sobre nuestro futuro. No teníamos futuro. Mientras me alejaba de ella, me pregunté si tenía idea del precio que estaba a punto de pagar por traicionarme. Probablemente no, pero pronto lo descubriría. Me duché y salí de la casa, me detuve a desayunar en un restaurante, luego hice una breve parada en el trabajo para informar a mi secretaria que estaría fuera todo el día. Llamé a Dan y le informé lo que estaba por suceder. Me deseó suerte, me dijo que tuviera cuidado y me pidió que le informara cómo había ido todo. Hice una parada rápida en la oficina de mi abogado para asegurarme de que todo estuviera listo para entregarle los papeles a mi esposa y agregarle al día siguiente. Después de eso, llamé a mi esposa para decirle que recogería a los niños de la escuela. Mi mamá dijo que, como no tienen escuela el viernes, quiere tenerlos el fin de semana largo, le expliqué. Así que pasaré por la casa alrededor de las 3.45 para recoger algo de ropa y llevarlos directamente a casa de mi mamá. Ella pensó que era maravilloso y, usando su voz más sweet, me dijo que eso nos daría tiempo el sábado para pasar el día en la cama. Claro, le dije, y colgué. Había llegado al punto en el que simplemente no soportaba escucharla. Me tomé mi tiempo para regresar a mi casa. A las 12.30, estaba estacionado a la vuelta de la esquina, esperando que comenzara la acción. Mi coche estaba mayormente oculto a la vista, pero podía ver cualquier coche que entrara en mi entrada. No necesitaba ver la puerta del garaje subir y bajar, mi esposa y su amante eran predecibles, sino otra cosa. A las 12.50, vi el coche de Sherry entrar en la entrada, seguido cinco minutos después por Greg Allen. El anzuelo fue mordido, y yo estaba listo, listo para atraparlos. Debería haber sentido dolor, sabiendo que mi esposa y su jefe estaban teniendo íntimo en mi cama matrimonial mientras yo estaba a la vuelta de la esquina esperando a que terminaran. Pero ella había perdido su capacidad de lastimarme. No podía creer lo tranquilo que estaba mientras imaginaba en mi mente todas las cosas que sabía que estaban haciendo juntos. Era casi como recordar una película barata con muy poca trama pero un final explosivo. A las 10 para las 3, vi que el coche de Allen retrocedía en la entrada y se iba. Diez minutos después, Sherry hizo lo mismo. Dulce. Noté mientras se alejaba que se estaba aplicando un nuevo lápiz labial. Tan pronto como se fueron, conduje hasta mi garaje y cerré la puerta. Tenía trabajo que hacer y no mucho tiempo para hacerlo. Fui a mi oficina y revisé la cinta de la sesión de esa tarde. Todo estaba allí, los insultos, las declaraciones sobre lo mucho mejor que era el en el íntimo que yo jamás hería. Había una diferencia esta vez, sin embargo. Esta vez, no me importaba. Después de asegurarme de que el metraje estuviera descargado de forma segura en mi disco duro, pasé los siguientes 10 minutos llevando todos los carteles hechos a mano con sus fotografías por las escaleras, colocándolos junto a la puerta principal donde estarían a mano. Luego, empaqué un cepillo de dientes y algo de ropa para Shelby y Ryan y los puse en mi coche. La única lamentación que tenía sobre lo que estaba a punto de hacer era el dolor que estaba a punto de causarles a los dos niños que amaban más que a nada en el mundo. Me reconfortaba el hecho de que yo no era el causante del dolor que pronto sentirían al darse cuenta de que su mamá y su papá ya no estarían juntos. No, esa responsabilidad recaía firmemente sobre los hombros de su madre. Ella fue quien eligió tener una larga aventura y destruir por completo a su familia. A las 3.15, conduje hasta su escuela y estuve allí para recogerlos cuando sonó la campana final. Les dije que pasarían el fin de semana con la abuela. Ya que siempre los consiente demasiado, estaban encantados. 45 minutos más tarde, los había dejado y regresé a la casa, donde puse en marcha mi plan. Y eso nos lleva de vuelta a donde empezamos, la cama, la mesa y la alfombra en el césped con todos los carteles, los vecinos mirando, y Sherry regresando a casa para enfrentar el horror de descubrir la verdad, que yo sabía todo. No supe nada de Sherry esa noche, aunque pensé que lo haría. Hubo una llamada tarde esa noche desde su teléfono celular, pero cuando contesté, no había nadie allí. La policía me visitó una hora después de que Sherry se fuera. Fueron comprensivos, pero me dijeron que tenía que retirar los carteles y las fotografías o me tendrían que multar por alterar el orden público e indecencia. Los quité. Habían cumplido su propósito, habían sido vistos por mi esposa. Y supe, por la expresión en su rostro antes de que me alejara de ella, que su vida había comenzado a descender en espiral hacia el infierno. Esa noche, bebí la mayor parte de una botella de Makersmark y caí en un estupor alcohólico. Me desperté el viernes por la mañana con una resaca de campeonato, pero a pesar de eso, todavía sentía una sensación de poder. Sí, estaba triste y solo, pero sabía que había tenido la fuerza para enterrar mi ira y odio el tiempo suficiente para vengarme de mi esposa infiel y su amante. Alrededor del mediodía, abrí las cortinas de la ventana delantera y vi que la alfombra, la mesa de la cocina y la cama habían desaparecido. Lo único que quedaba era el colchón y las sábanas manchadas de íntimo. Pensé que los llevaría o los quemaría más tarde. El resto de la mañana fue tranquila, pero para las tres de la tarde, todo el infierno comenzó a desatarse. Estaba seguro de que la esposa de Greg Adams habría recibido la carta y las fotografías esa mañana y mi abogado me llamó para informarme que tanto Sherry como Greg Adams y sus socios habían sido notificados en el trabajo. Dijo que estuvo allí cuando les entregaron las notificaciones y que Sherry gritó y se desplomó en el suelo llorando, mientras que Greg Adams la ignoró por completo mientras daba vueltas por la oficina llamándome de todo y amenazando con matarme. Sin embargo, sus socios se encerraron detrás de Puerta Cerrada S durante 15 minutos antes de regresar para entregarle a Sherry su cheque final y decirle que sus servicios ya no eran necesarios. También le entregaron a Greg un cheque por su parte de la sociedad. Cuando les dijo que no tenía intención de venderle su parte, le citaron la sección de los Estatutos de la Empresa sobre Moralidad y Relaciones Íntimas con miembros del personal. La sección claramente les otorgaba el mandato y el derecho de cortar toda relación con él y su amante. Al mismo tiempo, la recepcionista de la entrada le dijo que su esposa estaba al teléfono exigiendo hablar con él. Ella había recibido la carta y las fotos que le había enviado y quería decirle que no se molestara en volver a casa y que le informara que al día siguiente presentaría una demanda de divorcio. Más tarde supe, por el esposo de una de las mujeres que trabajaba en la agencia, que después de que Adams fue escoltado fuera del edificio, todos le dieron la espalda a mi futura exesposa. Ella permaneció en el suelo durante unos 30 minutos, llorando y gimiendo. En algún momento, aparentemente se recompuso lo suficiente como para salir del edificio, pero nadie estaba seguro de adónde había ido. Al día siguiente, finalmente recibí una llamada de Sherry. Sonaba horrible. Quería saber dónde estaban los niños y si sabían lo que había pasado. Le dije que estaban seguros en casa de mi madre, que no sabían nada y que no escucharían ningún detalle sórdido de mí. Me dio las gracias por eso y luego preguntó si podía venir a recoger algunas de sus cosas. Por supuesto, le dije que podía. Todo lo que tenía que hacer era decirme cuándo, y yo saldría por unas horas mientras recogía lo que necesitaba. Quería saber si podía quedarme y hablar con ella, y le dije que realmente no tenía nada que decirle, lo que la hizo empezar a llorar de nuevo. Sabes que lo siento, dijo. Tienes que saber cuánto lo siento, Jack, y que nunca quise hacerte daño. No pude evitarlo, de hecho, empecé a reír. ¿Cómo diablos puedes decirme que lo sientes, Sherry, y que nunca quisiste hacerme daño? ¿Qué pensabas que haría cuando me enterara, felicitaros? Nunca quise que te enteraras. Te amo, Jack. Nunca he amado a nadie más que a ti. No creo que realmente creas eso, Sherry. ¿Cómo podrías, después de decirle a tu amante lo mucho mejor que te hacía sentir que yo jamás podría? ¿Cómo él era el único hombre que podía completarte? ¿Cómo, cada vez que hacíamos el amor, todo lo que podías pensar era en querer tenerlo a él dentro de ti? Jack, nunca dije esas cosas. ¿Cómo puedes pensar que diría esas cosas a él? Porque tengo las grabaciones de ti diciendo esas cosas, Sherry. Cada palabra, diciéndole que si no tuviera que dejar que te acostaras conmigo de vez en cuando para mantenerme feliz, las tengo todas, Sherry. Cada palabra, cada vergüenza que intentaste poner sobre mi cabeza, cada cosa degradante que podrías decir sobre cualquier hombre, se la dijiste a tu amante sobre mí, tu esposo. No tengo nada que decirte, Sherry, y no hay nada que puedas decirme que haga la más mínima diferencia en cómo me siento por ti. Te amo, Jack. Tienes que creerlo. Siempre te he amado, solo a ti. No sé qué me hizo decir esas cosas a Greg. Tienes que creer que no quise decir nada de eso. Si no quisiste decir nada de eso, entonces, ¿por qué lo hiciste? No lo sé, Jack. Solo me parecía sucio, y sentía que debía ser sucia con Greg. Eso es todo lo que fue con Greg, íntimo, sucio y divertido. Realmente eres una enferma, Sherry. Me sorprende que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta. Qué vergüenza por ser tan ciego, tan estúpido. Jack, no lo amo a él. Te amo a ti. Por favor, Jack, si puedes encontrar en tu corazón una oportunidad para que lo repare, te daré todo. Fui tan estúpida. Solo te pertenezco a ti, solo a ti, Jack. Tienes que creer que cometí un error, pero eso no puede ser el final de nosotros. Déjame mostrarte que puedo ir contigo ahora mismo. Por favor, Jack, por favor no me dejes. Lo siento, Sherry. No te amo, y no tengo que dejarte. Tú me dejaste a mí. Las cosas que hiciste con él, las cosas degradantes y humillantes que dijiste sobre mí una y otra vez durante más de seis meses, demuestran que no me amas. No se puede amar a alguien y desearle ese tipo de dolor, daño y humillación. Creo que eres repugnante, Sherry, una mujer malvada y repugnante, y no puedo esperar a que te vayas de mi vida. ¿Realmente crees que quiero tener algo que ver contigo después de que le entregaste todo y le prometiste que sería solo para el para siempre? No tocaría tu cuerpo asqueroso ni aunque fueras la última mujer en la tierra. La única razón por la que alguna vez tendré algo que ver contigo es por los niños. ¿Recuerdas a Shelby y Ryan, los hijos que creamos cuando aún éramos una familia? Ellos también te pertenecen. Quiero evitarles tanto dolor como sea posible, pero a ti no quiero ahorrarte nada. De hecho, quiero que sientas todo el dolor que me has causado. Tú y tu amante, Greg, ambos lo merecen y quiero que lo sientan. ¿Por qué le dijiste a su esposa, Jack? Eso fue injusto. ¿Injusto? Estás completamente delirante, Sherry. Lo que me hiciste a mí y a nuestros hijos es injusto. ¿Por qué crees que se lo dije? Número uno, destruyó mi familia al acostarse con mi esposa una y otra vez. Número dos, tomó posesión del único cuerpo en esta tierra que pensé que era mío para tener y mantener, y la hizo decirle lo maravilloso que era y lo miserable que yo era. Y número tres, su esposa necesitaba saber con qué tipo de miserable ser humano estaba casada. Lo que haga con esa información depende de ella. Ellos tienen hijos, Jack. También yo, Sherry, y mis dos son los que quiero proteger. Me siento mal por sus hijos también, pero no es por mí que puedan enfrentarse a la posibilidad de un futuro sin su padre. Es su culpa, y también la tuya, Sherry. Me niego a asumir ninguna culpa aquí. No quiero divorciarme, Jack. Lucharé por nuestro matrimonio. No hay nada por lo que luchar. Honestamente preferiría estar muerto antes que estar atado a ti por el resto de mi vida. Yo sé que aún me amas, Jack. Tienes que creerlo. No puedes simplemente apagar ese sentimiento por algo así. Dios mío, estás delirante, completamente fuera de tu mente. ¿Leíste la petición de divorcio que te entregaron? No, ¿por qué debería? Si solo escuchas la razón y me dejas compensártelo, no habrá divorcio. Si no puedes hacerlo por mí, al menos hazlo por Shelby y Ryan. Necesitan a su madre y a su padre, Jack. Siempre tendrán una madre y un padre. Simplemente no estaremos casados ni viviendo juntos en la misma casa. Si te hubieras molestado en leer la petición, verías que, siempre y cuando estés de acuerdo con la custodia compartida de nuestros hijos, puedes quedarte en la casa y tener la mitad de todos nuestros bienes. Lo que no está en la petición, pero lo que te estoy diciendo ahora, es que si no firmas la petición y aceptas los términos más que favorables que te estoy ofreciendo, compartiré los videos de ti y tu tonto amante con cada persona que hayas conocido, incluidos tus padres, tu hermana, sus hijos y cualquier otra persona que se me ocurra. No harías eso, Jack. No puedes odiarme tanto. Oh, ahí es donde te equivocas, Sherry. Puedo y lo haré, y no hay nada en este mundo que me detenga. Lucha contra mí, y arruinaré tu vida para siempre. Y sí, Sherry, puedo odiarte tanto. Por favor, Jack, no hagas esto. Firma los papeles de divorcio, Sherry, por favor, Jack, déjame compensártelo. No. Firma los papeles, Sherry. Oh, Dios, por favor firma los papeles, Sherry. Y colgué el teléfono. Sherry firmó los papeles, y el divorcio se finalizó en seis meses. Ella vive con Shelby y Ryan en la casa que solíamos compartir, y yo vivo en un condominio a pocas cuadras. Estamos en el mismo distrito escolar, por lo que hubo poca interrupción en el horario de los niños, aunque el dolor del divorcio se sintió por ambos. Shelby me dijo que su madre admitió que había cometido un gran error y que nuestro matrimonio no podía superarlo, pero ambos aseguramos a los niños que siempre estaríamos allí para ellos. No tengo idea de lo que Sherry les dijo a sus padres y a su hermana sobre la ruptura, pero dado que todos aún me hablan, supongo que no les dijo que yo era el culpable. En cuanto a mi madre, fue solo algo que ni Sherry ni yo pudimos superar. Finalmente tuve la oportunidad de recuperar la grabadora de audio del auto de Sherry, y la pista de voz fue memorable. Llamó a Greg mientras volvía a casa y nuevamente le agradeció por una tarde maravillosa. Pero le dijo que pensaba que yo podría estar sospechando algo y sugirió que se enfriaran un par de semanas, solo hasta que supiera que todo estaba despejado. Luego, cuando llegó a la casa, se confundió, preguntándose qué hacían todas las personas paradas en la calle mirando nuestro jardín. Luego, cuando vio los letreros y fotografías y se dio cuenta de lo que había hecho, sus gritos casi rompieron la grabadora. Mientras se alejaba, sollozaba y decía, ¿qué hiciste, Jack? ¿Qué hiciste? Luego, creo que la realidad la golpeó como un cubo de agua helada, y su historia cambió a, oh Dios, ¿qué hice? No, Dios, por favor, ¿qué hice? Por favor, Dios, haz que todo desaparezca. Logró llamar a su amante, y cuando él respondió, gritó, él lo sabe, Greg, sobre nosotros. Jack lo sabe todo. Luego, simplemente sollozó durante mucho tiempo. Ha pasado más de un año desde que las llamas del infierno nos envolvieron a todos, y poco a poco estoy empezando a juntar las piezas de nuevo. Todavía no salgo con nadie y probablemente no lo haré por un tiempo más. La idea de repetir lo que acabo de pasar aún me hace ser muy cauteloso a la hora de involucrarme en otra relación seria. Shelby me dijo que su madre había salido en una cita una vez, pero volvió a casa llorando, y hasta donde ella sabía, no había vuelto a salir con nadie. Sherry encontró un trabajo como recepcionista en una residencia para ancianos y ha dejado el negocio inmobiliario, al menos por el momento. Nunca he sabido si sigue en contacto con Greg Allen, y no me importa. Greg Allen y su esposa se divorciaron, y él no ha podido encontrar trabajo. Verás, aunque no envié el video de sucesiones íntimas a nadie que Sherry conociera, no fui tan amable con Greg. Parece que muchas empresas se asustan ante la posibilidad de contratar a alguien que tiene la reputación de seducir a mujeres casadas y romper sus matrimonios. Por supuesto, difuminé el rostro de Sherry en los videos, pero dejé todo el audio intacto. Recientemente supe que la esposa de Greg está saliendo con un buen tipo, un policía, y parece que va en serio. Me alegro por ella. Oh, y hablando de la antigua empresa de Greg, para evitar cualquier mala publicidad, me hicieron una oferta generosa para evitar que los demandara. La acepté, y en lo que a mí respecta, todo está detrás de mí. Por ahora, solo me interesan mis hijos y su futuro. Quizás algún día, mi futuro también se vuelva importante para mí. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle like, compartir y sus